Como dijiste vos, vamos a tener unos días de mucho calor y por eso desde la empresa siempre alentamos a los usuarios a, como ya sabemos todos, poner el aire acondicionado en 24 grados tratar de utilizar lámparas LED no tener encendidos dispositivos en la casa que no se estén usando desenchufar lo que no vayamos a usar y tratar de hacer un cuidado, no restrictivo, pero responsable del servicio si no vamos a estar en una habitación, no dejar el aire encendido apagar las luces cuando salimos, el aire en 24 ese tipo de cosas son las que nos permiten ser solidarios en el uso de la energía y que todos podamos tener un servicio mejor ¿Va a haber cuadrillas trabajando mañana? Sí, sí, por supuesto, la empresa dispone de guardia las 24 horas y bueno, como siempre van a estar al pie del cañón ¿Cómo viene el consumo con esta ola de calor que estamos atravesando? Bueno, en el día de ayer notamos un incremento en el mismo no hemos llegado todavía al récord que sí, el verano pasado cuatro días consecutivos se superó pero bueno, sí, notamos que viene creciendo por supuesto por esta ola de calor que azota a todo el país O sea que estas recomendaciones son no solamente para mañana sino también lo que queda durante el verano que se producen grandes consumos Sí, sí, por supuesto creemos que es la manera más responsable de usarla te repito, no restrictivamente sino consciente que sepamos que lo que podemos ahorrar beneficia a nuestro vecino u otro usuario de la ciudad ¿Y eso también evita que se nos corte la luz? Exactamente ¿Cómo estamos preparados para el verano? Teniendo en cuenta que el calor va a continuar que justamente los cortes se producen en su mayoría cuando suben las temperaturas ¿Cómo está preparado la EPE para el verano? Bueno, lógicamente en verano es donde más sufren las instalaciones por el momento venimos bien, una situación controlada pero bueno, insistimos en esto, en el cuidado del servicio que hace a un buen uso común y que todos podamos tener un verano tranquilo ¿Se recomienda un solo televisor para mañana o dos televisores? No, no, el televisor no genera un gran consumo pero bueno, sí, tal vez es mejor verlo en familia ¿Cuáles son los electrodomésticos que generan mayor consumo? Bueno, en este tipo de verano, digamos, de estación el aire acondicionado solicitamos que si se está en una habitación no tener prendido el de la otra, que es el que más consumo tiene y si se va a comprar un electrodoméstico nuevo tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética tener la A es el que menos consume y bueno, tratar de elegir eso ¿Aquellas personas que todavía siguen teniendo aire acondicionado por ejemplo, esos antiguos, esos aires ¿son los que más gastan antes que estos nuevos de split con consumo energético bajo? Sí, sí, por supuesto, como casi todos los electrodomésticos los de más antigüedad tienen un mayor consumo y recomendamos que el que va a comprar uno nuevo el que lo va a cambiar tenga en cuenta el etiquetado de electrodomésticos eficiente energéticamente ¿Se puede garantizar que mañana no se va a cortar la luz cuando justo esté jugando la selección argentina? No, bueno, eso es un... vamos a tratar de que no y por eso estamos solicitando un uso responsable de servicio A pesar del calor, están preparados para los 38 grados de mañana partido de Argentina también Sí, sí, y bueno, ayer también hubo y hoy esperamos un día de mucho calor Y lo que queda durante la semana porque se pronostican temperaturas más elevadas ¿La EPE realizó inversiones necesarias? Sí, sí, sí y tenemos las cuadrillas disponibles para cualquier evento que pueda llegar a ocurrir Muchísimas gracias No, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!